Hola amigos, bienvenidos a la parte 4 y capítulo 4 del mod Valkyria de Resident Evil 4 Remake ¿Qué estáis viendo? Pues es el puto capítulo 4, no he hecho nada No le he metido ningún puto mod, tío ¿Pero qué cojones es esto? ¿No puedo? Ah, vale, no tengo cuchillo O sea, tío, ¿qué es esto? Es el puto capítulo 4, vale Yo supongo que irá acorde con la historia y tal Como si Wesker se infiltra en la propia... en el propio... claro, en el pueblo, ¿no? Pero me estoy quedando loco ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Este mod está loco Yo tengo muy poca vida, eso sí, y no me he curado Me van a matar, ¿no? Sí, si no hago las cosas bien, ¿me matan? ¿Me matáis? Sí, sí ¡Ah, bueno! Amazing Tiene su propio estilo Cuidado Es que tampoco se... ¿Puedo pegar? ¿O solo puedo hacer parry? Quita No, no puedo hacer parry No, no, no Lo ha hecho un parry, pero no es lo habitual A ver, espérate ¿Habéis visto lo que está haciendo, no? ¡Ole! Cuidado, 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 cuidado Hombre, la granada se está a arampar algo, ¿no? Aquí se muere alguien Pégame, pégame ¡Ay, no! ¡Ah, michillo! Estupendo ¡Cojones, tú! Vale Bueno Dejan de salir Dejan de venir ¡Eh, eh, cabrón! Hijos de puta Esto tiene algún sentido Espérate, no ha avanzado tampoco Tampoco sé si me puedo ir de aquí Pero me ha hecho... Me ha parecido curioso esto Cuidado Cuidado con la vaca ¿Vaca se muere? No, no, vaca no se muere Cuidado, cuidado con la vaca No, me voy, me voy Me voy, me voy ¿Puedo irme? No sé qué haces aquí, señor Ahí Ahí Pero me puedo ir o... O de alguna manera tengo que matarlos No sé, ¿eh? ¿Qué es esto? Bueno, amigos Seguimos con esta parte 4 Eh, dadle like Por este Este inicio Este pedazo de inicio Totalmente inesperado, ¿vale? Dadle like Totalmente inesperado Digo, ¿qué coño es? Es, eh, Wesker ¿He dicho Krauser antes? Es Wesker No sé por qué Es que tiene nombres parecidos Cojones Creuser y Wesker Opa Oye Es bastante Ya empezamos con las mierdas Lo bueno es que se esperan un rato O sea No hay que usar tanta granada al principio, ¿no? ¿Puede ser? Deme, deme, deme Deme, soy viejo, deme Ya, muérase Muéranse Opa No me gusta, ¿eh? Podéis atacarme Ahora Podéis Vale Podéis atacarme más Vale, más Ole Si me gusta Más, 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 más El bichillo ese, ¿qué? Más, atácame ¿Puedes? Vale Más o menos Más o menos El bicho este mierda, ¿qué? Tú, atácame Toma Tú, atácame también Joder Atacadme, atacadme Rotísimo Tú, tú, tú No tienes Bueno, este es un lanzador Vaca, vaca Uy, cuida vaca Cuidado con la vaca Espera, te voy a tirar esto Porque la vaca está ahí Está muy decidida ella Toma Toma Le puedo hacer parria a la vaca Ah, sí Hostia, a la vaca también Le puedo clavar el cuchillo Tengo un cuchillo No puedo clavar el cuchillo ¿Qué tal si le tiro una bombita? También llamada granada Pequeñita Vaca Otra Otra Que te veo con ganas Eh, qué cabrón Estoy escuchando Lo que estoy escuchando Sí Eh, 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 eh Eh No lo puedo hacer Con el cuchillo Parry Qué bueno, ¿no? Cuidado Cuidado con el imbécil Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Hostia, que está aquí Espérate Uf, esto Requiere un poco más de potencia Toma ¿Qué tal si No me muero? Estaría bien Este no sé si lo puedo hacer parry Esto no sé si yo ¿Le puedo hacer parry a eso? No creo Tira, tira otra Tira otra, anda Que no me fío Joder, hermano Es que no sé si le puedo hacer parry a eso Me voy ¿Ya? Ah, ya está Habría que matar, matar, matar Es un sueño, eh Hay que matar Al... No sé si es muerto el de la motosierra Oh, no Dios mío Eso Me ha pasado algún día Amanecer ¿Qué me has hecho? Huesco Tato loco el puto Huesco 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 Bueno amigos Pues inicio Inicio potente Inicio inesperado Inicio Bastante original La verdad que el mod Estoy bien Estoy bien Inicio de inicios ¿Dónde tengo que ir? Tengo que... Ah, vale Sí, sí, sí Por supuesto Por supuesto ¿Hay cosas aquí diferentes? Que yo pueda Marcio está sin cargar Esto no creo que haya nada más Porque aquí en la pelea con el alcalde Bueno, pelea Huida Del alcalde Toc, 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 toc ¿Nada por aquí? No Algún objeto extra que me añadan Para yo poder luego defenderme Entre las cosas No No, no hay nada Oh, Dios santo Oh, Dios mío Nada, no hay nada Ay Poyito Ay, hija de puta Ven Te voy a hacer con arroz A ver si te ríes tanto Hija de... No, me voy a curar Porque estoy en la mierda Vamos para allá No hay perrito... No, hostia Si hay un perrito ahí Vamos, lo han chafado Ok Eh, eh Eh, tú, tú, tú Identificación No veo Hay hojas No veo Uy, esas putas hojas, tío Me están quitando visión No déjate de vivir Tú, tú, ¿por qué corres tanto? Tienes prisa Tienes... Ala Cuidado con este Ay, ay, qué lindo Déjame 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 No me obligues Hijo de puta O sea, que aquí me va a dar Oye Venga, hombre Y el amigo... Hostia, ¿y eso? ¿Pero este quién es? ¿Pero usted quién es? Ah, que son dos Amazing Amazing Dos No tengo No tengo No tengo Mira, a ver Mira, a ver Madre mía Cómo me he quedado tú Madre mía Cómo me he quedado La virgen La virgen bendita Oye, me dais vida Por favor, juego Eso que hay allí, ¿qué? Puede ser 20 balas, por favor Bueno, son 10 Un par de cajitas aquí Con plantas Para mí Para que yo pueda Un capullo para ti Una mierda Dios mío ¿Has visto la vida? Que tengo cero Tengo un punto de vida Ay, Dios santo Dios mío Bendito Santa madre de San Agustín Ay, monero Monero Te quiero Cuidado con esto Todo guardado, ¿eh? Cuidado con esto Lo primero El forastero está en el caserón Reunir a todo el mundo Vale Está bien No voy a leer más No es suficiente para mí Tú Dame cosas Toma, pipa antigua Toma, toma, toma Por cierto ¿Puedo venderte lo que yo quiero? Eh, no No Me hace falta una joya Eh La pistola de Albert Wesker Hostia, uno Wow Viendo la otra Que le den por culo ¿Esto qué es? Ah, sí ¿Esto? Ah, sí Ah, sí ¿La compro? Sí, sí Sí, sí Ah, por culo ya Hombre, estoy hasta la polla de esta pistola No me está sirviendo esta pistola ¿Dónde está la pistola? Estoy ciego ahora mismo Ah, ponisher Que sí, ponisher Que sí Que no has hecho lo que tenías que hacer Te voy a cambiar Te voy a dar la patada No has No has cumplido tu cometido como Como arma ¿Es así? Amy, por favor Esto lo reparo Potencia Potencia sexual ¿Qué tal se me curó? Está bien, eh Vale El arrow ¿Lo metemos? Yo creo que sí Pero no cabe Sí cabe Lo que pasa es que se está haciendo el duro ¿Espinelas? ¿Hay alguna que yo diga? Esto para correr más No sé ¿Debería? ¿Hago algo? Body armor Me interesa Me interesa Me interesa Igual me lo Voy a pensármelo Voy a pensar Por cierto Aquí hay una cosa que me parece muy curiosa Y es que cuando yo quiero poner un arma No sé yo si esto Esto ocupa mucho, ¿no? ¿O qué? ¿O qué onda? Voy a intentar hacer esto A ver, esto por aquí Esto por aquí Oiga, tengo bastante ¿Cómo es de grande el arma? Es que Puto arma este Ahí está Cabe Examinar ¿La puedo mejorar? Todo esto ¿La puedo mejorar? No Esto Quiero mejorar este arma Me gusta Me gusta Es como arma Pero solo como arma No tengo mucho munición ¡Dios! ¡Cómo suena, ¿no? ¡Oh my god! O sea, suena como si Estuvieran matando a un mono Con otro mono ¡Dios! Ah, por supuesto Y ahora dicen Vamos a Voy a hacer ¿Qué hago? Ah, uy, 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 uy No sé, luego me lo pienso La munición hay que hacerla Cuando estás muy jodido Tú, 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 tú ¿Dónde vas? ¿Muke? Hostia Eh, eh, tú Ah, tu puta casa Ah Amazing Oye, porque tengo así en general Como poquita munición Que sí, que sí ¡Hala! Eh, que este está... No, no voy, no voy, no voy, no voy Cuidado ¡No! Cuidado ¡Déjame! Me he confiado ahí ¡Tú! Joder ¿Hay munición de pistola? Sí ¿Veis? Este arma mola Lo voy a llevar siempre ¿Ya? Vale Hay poca munición Estoy escuchando una vaca Pero no una vaca Sino una vaca de las otras No, Viga Estás loco Estás loco Has perdido el juicio Y no dejan de venir Vale Munición de submachine Vale Dinero Por cierto Estamos cerca Aquí no creo que habrá más cosas No, aquí ya vinimos Ya no creo que haya más cosas ¿Hay una cajita por aquí extra? No ¿Puedo abrir la puerta? Sí Ah, la puerta está abierta Todo esto Amazing Vale, ahora que Viene una pelea de la hostia ¿Esto qué es? ¡Oh, el maletín! Y un huevo dorado Esto estaba antes ¡Hostia! ¿Esto estaba antes? ¿El maletín qué onda? Ah, el maletín Ahora es más grande todo Y un huevo dorado No, 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 no Bueno ¿Esto está? No, estaba antes Me habría dado cuenta Con lo avispado que soy yo Para no dejarme cosas Mira, a lo lejos se ve la luz Morada de la venta De la compraventa Quizá Hay algún enemigo Que pueda atacar por detrás No Ok Nada por aquí Nada por allí ¡Eh! Dame Gracias Vida Dios mío Dios mío Hay que hacer varias cosas Hay que mejorar Bueno, está bien No hay nadie Nadie me ha visto, ¿no? Esto es cuando te caes Cuando estás andando Corriendo Y te das una hostia Que flipas Y lo primero que haces es Te levantas y miras A ver si alguien me ha visto Dios santo Ya luego te vas al hospital O te colocas un hueso Pero lo primero Lo primero Pasas puta vergüenza No ¿Puedo ir? No Sí, sí puedo Toma No puedo caminar No, la patada debería ser ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Suéltame Muy bien Joder Aquí no hay nadie normal Pero tío Sí, claro Habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Amazing Amazing juego Nunca mejor dicho Oye, pero Madre mía Qué loco No me des vida Qué malo Joder Ah, vale Que ya he rompido las cajas Y no hay vida Por cierto ¿Qué es esto? Ah, vale Son maderas Son tronquitos Para hacer hogueras y fogatas Vale Por favor Por favor Vale Gracias juego Solo tú me entiendes Nada por aquí Nada Eh, eh, eh Sí, sí, sí ¿Esto qué es? Eh, eh Tesoro Esto no estaba antes Alejandrita Que no puedo usar No Bueno Tengo muchas joyas Así En vertical No redonditas Tipo rectangular Diría yo Facilito Bueno Las dinamitas Puedo No Hay una rueda Que impide su acceso No sé si matarlo Lo mato Es que igual le hacen daño al gigante ¿No? Pero una pregunta Big Vale Qué pregunta Aquí no van los Ay, no ¿Qué es eso? ¿Vaca? Creo que sí ¿Y el gigante? Ay, déjame, déjame Muérete Ya lo sé Ya sé que quieres que me muera Pero Oye Tengo que ir para allá Maldita cerda Esto hay que hacerlo Es que no sé si esta zona hay que hacerla Me refiero A ver Dios mío Joder Muy bien Más vida Están viendo ya lo que se me viene Cuidado, cuidado con eso Toma Yo te ayudo Yo te ayudo Amigo No dejan de venir Ah, mira Una plantita por aquí Me voy Creo que me voy O no No me mates Bueno Me cago en su puta calavera Hostia puta Hostia puta Joder Verás tú Es que no sé si matarlos Porque creo que me pueden ayudar Con la pelea del gigante Vale Estupendo Bueno Me hice un juego Venga Venga que sí Luego seguramente No ayude un carajo ¿No? Ahí va No sé si se puede Voy a intentar hacer checkpoint ¿Puedo hacer? Vale Puedo 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 Uff Oye Balas de Magnum No abre alguna brokken Que no habré visto Que ahí sí que me da un infarto Hay auto guardado por aquí Me gustaría A ver Luego esto Vale Ahora Vuelvo ¿Qué onda? ¿Dónde va ese? No sé qué pasa Hay auto guardado O sea Había No sé si salgo y vuelvo a entrar Hay auto guardado Aquí tiene que haber Sí Bien ¡Eh! ¿Qué va a ver Estoy de mujer? No voy a No voy a A decir nada Cada uno puede vestir como quiera Hasta luego Tú, 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 tú No hombre Si vienes a matarme Sí No joda Date Ah Amazing 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 juego Ah Amazing otra vez ¿Te mueres ya? ¿Me das mi Pearl Pendant? Oye que aquí Tienen tesoritos Ah Amazing también Oye aquí ¿Qué pasa aquí? Que no puedo hacer nada Mírame Es que ¿Sabéis qué pasa? Que pienso que Me puedo colgar de algún lado Mira esa perra ¿Puedo? Ay no Muel ¿Se ha suicidado? No ¿Eh? ¿Esto qué es? No Nada ¿Puedo entrar a algún lado? No Como es un mod Bueno Creo que ya está Ya ha sido suficiente Vámonos Ahí va eso Oh no Oh Dios mío Ahora viene Oh Dios mío Está lloviendo poco Muy bien que ha hecho Vámonos Vale Estupendo Vale Enemigos por aquí Los de las Eh ¿Por qué hay alguien dentro Que no veo? Dios mío Vale ¿Dos gigantes? Sí Hay uno dentro Madre mía De mi vida Uff ¿Cómo van esto? Tiene mucha vida Ah no Se le ve la vida Ah sí Ese sí Vale Ese es el bueno Entonces Bueno No 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 Vámonos Vámonos ¿Qué es esto? No 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 Pero el que hace ese Pero son ¿Cuántos son? Dos o tres Son dos ¿No? Qué pesado loco Hostia Dios 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 Porque sí Eh Este señor está un poco ¿Qué tal si me voy de aquí? El de glorias a las plagas hay que matarlo Pero Ay qué carita tan graciosa Pero no me mates ¿Eh? Bueno Empezamos No veo Vale Me lo perezco Ahora tiraré una Una cegadora ¿Te quieres ir a la puta mierda? Me cago en todo Con el bicho esto Ah por supuesto Amazing Es que está jodido matarlo Porque hay Como Dos gigantes Que me están tocando los cojones Y no les he quitado nada de vida Wow Wow esta parte Lo que hay Que orden Buah chaval Estupendo Oye El de gloria a las plagas Se puede ir un poco a la puta mierda O O no No sé No sé qué tirar No Espera Espera Si has de dejar de decir gloria a las putas plagas Bueno No Espérate Espérate San queda a gusto con ese enemigo Tranquilo amigo Ustia ¿No? Vale Acabamos con gloria a las plagas No No se puede Cuidado 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 Bien Les hace daño No son buenos Vale Ya está Se acabó Se acabó El reinado de tu por culo ¿Qué me das? Mil decientas pesetas Por aguantarte Tío pesado Bueno Y ahora Es que ahora van estos Bueno tío No, 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 no ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el verdadero? Ay no, no le he dado Debo hacer más ¿Qué debo hacer? Buah No sé qué No sé qué craftear Pero tío Oh, qué asco De putos gigantes Voy a morir Dios mío Qué puto asco Qué puto asco De verdad Bueno Era este Vamos a ver Vale Amazing Siempre se me olvida Qué son ¿Qué tal si me sub... No, no, no Vale Es que Hay cosas En este Tú A ver Tú Por ejemplo Tú La gloria de las plagas Me está Me está molestando La cara le hace Mucho más daño No daño No, mucho más daño Como diría una vaca Mucho más daño Por favor A ver En la cara le hace 250 Te deja de recargar Bueno, aquí El mamahuevo este Bueno Lo que hay aquí metido Se muere, se muere ¿Y yo me muero? No Vale Importante matar a ese imbécil De los huevos Porque va a estar Haciendo que las plagas Salgan a todos los demás Y eso no nos gusta En este canal No nos gusta ¿Vale? Este es un canal cristiano Hacemos... No ¿Puedo recargar mi arma? Por favor Vale ¿Siete solo? Esa es la putada Que son solo siete Tú No me la... Eh Hostia Van a romper esto Hostia Que les quita mucho más vida La puta cara Uy, no me he caído No me he caído Toma Me voy, me voy Ah, por favor Vale Hay enemigos por aquí Le ha salido una plaga a uno No dejéis que se escape No sé esto Cómo lo vamos a solucionar Si lo... Si lo mato Tengo entendido Tengo entendido Que hay premiositos por ahí Eh, un premio por ahí Hostia Que cabrón, ¿no? Todas los... Todas las cosas Puedo subir aquí Vale Gracias Mato primero a uno Eh, este se ha quedado Ahí Eh, que tiene... Tiene su propia plaga Toma, mamahuevo Chupapinga No me pegues Amazing Amazing game Ah, amazing Ay, con todas sus ganas Ahí Con rabia además Eh, que ya lo tengo aquí Es que... Es que macho Cómo metéis dos putos gigantes No me ha dado Porque Jesús Abajo del cielo De hecho, no te da ¿Cómo es posible esto? No 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 sé qué va a hacer Pero no me gusta Vale, ¿qué es eso de ahí? Lo quiero ¿Qué tal si mejoramos... O sea, no mejoramos nada Vale, seis Seis terrible Tengo veinte Pero me salen... Ah, sí, tengo un montón Bueno, venga Me he liado, me he liado No sé por qué Vámonos Quita Idiota Venga Hostia Que se cae Me cago en tu puta madre Déjame bajar De placer Vale, vale, vale Toma, cuchillazo Uepa Toma por aquí también ¿Le quito vida o es simbólico? ¿Por qué me salen... ¿Por qué me salen dos balas de rifle? No tengo veinte No usa estos... ¿Usa balas de magnum? Me cago en mi... Buah Me voy a callar Me voy a callar Os... Pfff ¿Qué tal tus muertos? ¿Bien? Vale Oye El tema... Voy a... Me estoy enfadando Por X o por Y Me estoy enfadando Puto Puto A ver, ya me he quedado sin balas Tengo que craftear más Pues crafteo más Me asuda Hijo de perra ¿Te sabes la de darle? No A la mierda Voy a morir Seguramente Seguramente Bueno, yo he hecho ahí mis cosas ¡Eh! ¡Vida! ¡Vida por dos! Como a mí me gusta No tires piedras Ya empiezo con las piedras ¡Pero tío! ¡Viva un su... Voy a morir Uff ¿Puedo curarme? Por favor Por favor Vale, vale, vale Pero curarme de verdad El huevo no lo voy a usar Coño, no jodas Que usa munición de... Ya yo diciendo No sé Yo por mí que tenía más munición De esta puta mierda Pero ya creo que no No es... Está bien ¡Tío! Joder ¿Qué es eso? Está muy lejos Cuidado 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 Vete ¿Qué tal si...? No es suficiente No es suficiente Nada es suficiente ¡Hostia! Bueno ¿Qué pasa aquí? Esto está un poco... Dios meu Bueno Está con la piedra Déjame No tires piedras Vale Tú, 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 tú Vale, vale, vale Déjame Hijo de... ¿Puedo? Sí ¿Se muere? Vale, ¿se muere? No Debería morirse Qué asco de parte, ¿no? Amazing Vale, se ha murido, se ha murido ¿Se ha murido? ¿Se ha murido, se ha murido? A por él Toma Se ha muerto Pero... Ah... Ah, que este no era Me estás jodiendo ¿Me estás diciendo que tengo que matar al otro? ¿O hay que matar a los dos? Amazing No, 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 no ¡Chst! Qué hijo de puta Toma Qué partecita, loco ¿Esto qué es? Esto es muy cruel Dios mío Dios Corre más Que no Corre lo suficiente Irónico Dios Dios mío No veo No veo No, no, no veo No veo Vale Sí No veo No veo bien Pero Le he dado Hostia, le he dado bien, ¿eh? Le he dado bien Que se joda Por hijo de puta Voy a hacer más Voy a hacer más Vale Cuchillo tiene bastante potencia Lo que pasa que Esto es lo que pasa Que este es un puto cerdo Eh, munición allí No te enfades Cuidado Vete Y empieza Me voy a curar Porque Así lo quiere Jesús Que te vayas Loco Hostia Oye, la pistola esta No No va mal No va mal No va mal No va mal No le di Uy Oh, oh, oh No veo Nada Le di bien Me da igual Déjame No, cuando empieza así Da mucho asco O sea, de asco Siempre da asco, ¿no? Esa cara que tiene De enfermo Vaya Vaya, hombre, vaya Qué divertido Es este mod No Me Estés O Bien Do Puto Vale Eh, sí Lo que hay Bonus Claro, tengo lo del bonus Por favor, señor No Mierda Joder Si no me estoy dando ni una puta bala Me cago en todo Eh No No, 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 no Ustras, le he dado, le he dado Le he dado Más o menos Si le tiro la explosiva Le hará algo Como diría una abeja Está bien Y Y diste pupis No, 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 no Cánsate Ay, no le di Puedo hacer más Ah, puedo hacer más Puedo gastarme todo Sí Puedo gastarme todo lo que tengo en este pendejazo Cánsate, cánsate Hijo de puta Pero no me des Qué asco Qué asco Qué puto asco De enemigo Ah, por supuesto Uff Te parieron Te cagaron No mames Venga Vale Vale, ya Ya está ¿Te mueres? Espera Me quería asegurar, eh Me quería asegurar Eso, grita, grita Grita, grita Ah, por supuesto No hay tesoro O sea, me tengo que cargar a los dos En serio En serio me estás diciendo esto Me cago en mi vida No, no he dejado El teléfono Vale, igual Bueno, amigos Terminamos aquí La parte 4 Y el capítulo 4 También lo terminamos ¿Esto qué es? ¿Vamos a un capítulo por parte? ¿O qué onda? Bueno Me he quedado más desplumado Que un pollo Pero pues Pues nos quedamos Por el Capítulo 5 Creo que son 7 capítulos Pero pues ya sabéis Que el DLC De Separed Quaid Es más Más cortito La verdad que me está gustando Entre comillas Esta parte Esta parte final Con los gigantes Me parece como Como comerme Una piedra Con piedras dentro Pero pues es lo que hay Así que Nos vemos En Oh Dios mío Oh Dios mío Nos vemos En Y lo dejamos en lo mejor Nos vemos en la siguiente parte Espero que os esté gustando Espero que le deis like Y si queréis ver más Suscribíos Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!